Nada más no me falles. ¿Qué pasó? ¿Había mucha gente en la visita de hoy? Pues algo. Yo estoy tratando de estirar a este que se salvó, aunque sea para... para recordar los trazos y... pensando en Diana. ¿Te imaginas cómo va a estar ahorita? Con su nueva vida de casada. Qué padre que al menos una de nosotras pueda ser feliz. Ay, Virginia. Esta es tu hermana. ¡Dios mío! ¡Dios mío, Ana! No les des tanta importancia a esas tonterías, hija. Trato de no hacerlo, doña Victoria, pero de verdad me incomoda. Te has convertido en la esposa de un hombre importante, Diana. Y eso te convierte a ti también en una figura pública sobre la que todo el mundo se siente con derecho a opinar. Tienes que aprender a ser fuerte ante sus ataques, ¿entiendes? Sí, sí, sí. No es fácil, pero... pero voy a tratar de que no me afecte tanto. Más que de los reporteros amarillistas de quien tienes que aprender a cuidarte es de los enemigos que tienes cerca, hija. Y... te hablo especialmente de soledad. Ah, no, pero no se preocupe, doña Victoria. Yo creo que puedo manejar estas diferencias. No te confíes, hija. Esa mujer puede ser peligrosa. Abuela. ¿Alex? ¿Podrías hablar con tu hijito para que me quite ya sus guaruras, por favor? Oye, no te rías. No puedo ir a ningún lado sin que me sigan. Me tienen harto. Pues a mí me parece muy bien que así sea. Y si te tienen que seguir hasta el baño, que te sigan. Abuela, a mí no me parece que me sigan. Abue, diles algo, por favor. Gracias, abuela. Alex, Alex, espera. ¿Qué? Tenemos que hablar. ¿De qué? De cómo van a ser las cosas entre tú y yo. No dejemos pasar más tiempo, Alex. Por favor, hablemos. Pues está clarísimo el cuadro de afectados. De alguno de estos grupos de poder vienen los ataques. Robuelo ha bajado mucho, ¿no? Ay, perdón. Perdón, ¿interrumpo? ¿Qué haces aquí, Cecilia? Ay, bueno, mi amor, en la mañana te vi tan preocupado que pensé venir a ayudar. ¿Qué pasa? ¿No puedo apoyar a mi marido cuando sé que tiene problemas? A ver, chicos, les traje cafecito, jugo y un pan. Gracias, Cecilia. Andrés, ¿puedes continuar, por favor? Sí, siéntate, siéntate, por favor. Gracias. Siéntate, siéntate. Casi termino. Bueno, pues, son tan eficientes que han llegado a organizarnos una huelga, meternos una bomba en un avión y luego hablarle a seguridad pública para que se arme un escándalo. Tienen periodistas a quienes les pagan para campañas sucias. Mi pregunta es ¿Quién demonios está dentro de esta oficina pasando información?